Bueno, pues en apoyo a la comunidad, al pueblo mayo lloreme, parece ser que es el colectivo de Anonymous Internacional, al menos es la imagen que ponen, hackearon una página de la Secretaría de Cultura, específicamente el Sistema Nacional de Información Cultural y les dejaron un mensaje, ahora van a ver de qué se trata, incluso si ustedes se meten al buscador de Google se van a encontrar aquí, hackeado en protesta, entonces uno le da clic y aparece esto, hackeado en protesta, Anonymous Internacional apoya a la tribu de México que lucha contra la empresa corrupta Promán Gas y Petroquímica de Occidente en Sinaloa, México, Presidente de México, atienda la tribu mayo lloreme, presente en la Cámara de Diputados, un llamado a la Corte de Justicia Mexicana, senadores y dependencias a no autorizar plantas peligrosas cerca de la población, actividad que violente el derecho indígena, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dictamen del Senado de la República sobre el proyecto y viene ahí el dictamen. Se viola el artículo cuarto, quinto párrafo, la planta pone en peligro, vulnera el derecho al medio ambiente sano, a la salud de indígenas y a población en general, dice en la página 10. Exigimos una pronta solución ya que seguiremos con las acciones. Derechos humanos, salud y libertad de expresión son principios de Anonymous internacional. Cambio climático es ahora. Y lo colocan también en italiano, ¿no? Bueno, este es lo que hicieron el día de hoy. De hecho, en la mañanera del más infame de todos los merolicos que hay en el mundo, el escatológico personaje de las mañaneras, López, hablaron sobre este tema. Le dijeron que afuera había gente de la tribu en protesta. No es de ahora. Llevan mucho tiempo pidiendo que alejen esta planta de gas y petroquímica de su comunidad. De hecho, ha habido varios reportajes. Se ha denunciado en el estado de Sinaloa, pues Rubén Rocha Moya necesita pedirle permiso al Mayo, porque si el Mayo dice que no, pues no la cambian. Entonces, pues es difícil que les hagan caso y han ido a la Ciudad de México a protestar afuera del palacio, pero a ellos, a estos no los atiende. Dijo que supuestamente iban a canalizarlos con medio ambiente, pero quién sabe si esto se haga. De todas maneras, el día de hoy le hackearon la página a la Secretaría de Cultura, pues como ustedes ven, anuncian más acciones para visibilizar el problema. No es que esto vaya a obligar al gobierno, sino que hace más visible el problema y la protesta de la tribu que está el pueblo Mayo Lloreme que está pidiendo que quiten esa planta. No piden que la cierren, piden que la quiten, que la parten de su comunidad, de sus territorios. Y tienen derecho, ¿no? ¿Por qué la ponen ahí, justamente ahí? En fin, a ver qué pasa con esto y vamos a estar pendientes. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.